Música Zapito se había comprado ese día una mochila grandísima. También se había pintado y se había puesto un mechón fucsia. Él quería salir a conocer el mundo, a recorrer el mundo. Cuando pasó por la casa de Abuelo Sapo, Abuelo Sapo lo miró y le dijo, Zapito, ¿a dónde vas? Voy a recorrer el mundo, dijo Zapito. Pero para salir a recorrer el mundo hay que saber tres cosas que son muy importantes, dijo el Abuelo. Zapito le dijo, entonces enséñame, Abuelo, enséñame. Así que salieron a caminar y entraron al bosque. En el momento que entraron al bosque, una serpiente gigante se puso delante de ellos. Zapito pegó un salto y se metió entre unas ramas. ¿El Abuelo? ¿El Abuelo? ¿Ustedes creen que el Abuelo se asustó? ¿Se asustó? Ni un poquito. El Abuelo miró a la serpiente y le dijo, ¿Qué estás haciendo? Te voy a devorar, le dijo la serpiente. Pero vos sos muy chiquita, le dijo el Abuelo Sapo. Que yo soy muy chiquita. ¡Ah, dijo la serpiente! Que yo soy mucho más grande, dijo el Abuelo Sapo. Y se infló, y se infló, y se infló, y se infló, y se hizo grande, gigante, gigante, gigante. Bueno, será para otra vez, dijo la serpiente. Y se fue. El sapito saltó contento al lado del abuelo y le dijo, abuelo, ¡qué valiente que fuiste! Primera lección, sapito. En la vida hay que ser valiente. Y el abuelo y el sapito siguieron caminando por el bosque. Cuando, de repente, en el camino por el bosque, abuelo, sapo y sapito escuchaban algo que venía de la maleza. ¡Ploosh! 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 Abuelo, sapo y sapito estaban atentos. Pero, ¿ustedes creen que abuelo estaba temblando? ¿Ustedes creen que abuelo tenía miedo? ¡Ni un poquito! Sapito, sapito escuchó que algo pasaba y se quedó mirando a la maleza. Y en ese momento, ¡zas! Apareció una gran tortuga, Horaz. ¡Hola, sapos! Chasqueó la tortuga. ¡Me los voy a comer de un bocado! ¿Un bocado? Dijo abuelo. ¿Un bocado? ¿No te parece mejor un banquete? ¡Ah, sí! Dijo la gran tortuga, Horaz. Bueno, si te apuras, por allá se acaba de ir una serpiente gigante y grande, gorda y apetitosa. ¡Ah! ¡Está bien! Dijo la tortuga y se fue rápidamente. Sapito salió de donde estaba escondido y dijo, ¡Abuelo! ¡Abuelo, fuiste tan valiente! ¡Fuiste tan maravilloso! ¡Ah! Le dijo abuelo, sí, sapito, pero ahora te falta mi segundo secreto. Debes ser astuto, astuto para enfrentarte con un enemigo peligroso. Y sapito miró a abuelo y le dijo, ¡Abuelo, gracias! Y así, sapito y abuelo sapo siguieron su camino. ¡Ah! 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 Y mientras seguían caminando, el sendero se hizo cada vez más finito. Y de repente, se apareció un monstruo enorme. Pero no era un monstruo común y corriente, eso que te asustan los sueños. Este era asqueroso. Se le caían todos los mocos encima de los bigotes. Y a cada paso que daba, se le escapaba una flatulencia. Cuando abuelo sapo y el sapito, ¿lo vieron? El sapito pegó un salto rápido y desapareció. Atrás de una planta de salsamora, esa que tiene la fruta roja, ¿viste? Pero, ¿ustedes creen que el abuelo sapo tuvo miedo? ¿Tuvo miedo o no tuvo miedo? Sí, se asustó todo. Empezó a temblar todo, así quedó paralizado. Y el monstruo lo mira y dice, ¡Uy, qué suerte! Y dijo, justo que ella comió un sándwich de sapo, dice. Y se agachó así, agarró el sapo y lo metió dentro de un pan. Y después agarró una hoja de lechuga y le hizo un sándwich. Y ya se lo estaba por comer. Y el nieto, el sapito, estaba ahí y decía, ¡Ay, yo tengo que ser valiente! Yo tengo que ser atuto. Tengo que salvar a mi abuelo, ¿qué hago? Y agarró y le empezó a tirar las moras esas rojas, ¿viste? Se la empezó a tirar, ¡pá! Contra el monstruo. Pero era tan bajito que le pegaba las patas de abajo, nomás en la cola. Y como vio que el monstruo ni se daba cuenta, se le ocurrió una treta. Y agarró y empezó a gritar para arriba, ¡Abuelo! ¡Abuelo! No te da vergüenza agarrarte con ese pobre monstruo. ¿Cómo lo va a estar envenenando así y lo quiere matar? Mirá, ya le está subiendo todo el veneno por las patas y la cola. ¡Soltalo! ¡Dejalo tranquilo a ese monstruo, abuelo! Y el monstruo, no podía escuchar lo que estaba escuchando, no podía creer, digo. Y se miró las patas y efectivamente estaba todo manchado rojo. Y de ahí está, ¡pá! ¡Me están venenando en serio! ¡Tiró el sándwich al diablo y se fue corriendo! El sapito estaba tan contento. Y el abuelo más, imagínate, le pegó un flor de abrazo. Y dice, mirá, sapito, aprendiste solo la tercera lesión. Es muy bueno ser valiente, es muy bueno ser astuto. Pero es mucho más mejor tener un amigo con quien confiar. Un amigo cerca que te ayude a la situación de peligro. Y se dio un abrazo tan lindo, tan lindo, y se juega así, despacito por el mismo camino, contándose las aventuras.